La que me quita de lente, Dios me te hace salir de mí. La que resumen, resumido, cumplido, presumido, porque que no te llegara, que dicen mentiras para... La que resumen, Dios, es su subida. A una mujer como yo Llena de barras, una aranía, la chapucaraca Yo la pico en la noticia, después de la historia Truncos de palomas, las traicionas ¿Cómo se trata? A una mujer como yo Hoy la comisión se junta propia Es confío, confío Es confío, confío Muchas gracias Con legislación Y esperamos a ser conmigo hoy A una mujer Así es de ser Estamos viviendo bien las marcas, señores, señores Chacungara, chacuchosa, mi escuela No existía después de la historia No se paga una larga y un dólar ¿Cómo se trata? A una mujer como yo ¡Viva!